Esta vez los Super Diabolics se han apoderado de los subterráneos de la ciudad y los Super Fantastics, capitaleados por Stars Man, se dirigen a su encuentro. La aeromoto de Red Masker es atacada por los Super Diabolics y Tony Bat-Tigger. Yo, Doctor Diabolics, os desafío a jugar con el Game Comic Super Stars.